Hola a todos, bienvenidos a este es su canal de Tue un poco tutoriales. En esta ocasión les traigo un video tutorial de cómo flashear el Nokia Asha 201 Bueno, lo primero que tenemos que tener es obviamente la batería del Nokia, tiene que estar bien cargada Tiene que estar bien cargada la batería Para que soporte el flashear Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir Bueno, antes que nada, tienen que descargar el firmware que yo les estaré dejando en la descripción del video Para que lo descarguen, clic Una vez descargado, lo extraen Extraer aquí A mi me sale eso porque ya lo tengo aquí extraído Bueno, ahora damos clic derecho Copiar Nos venimos a donde está instalado el Poenix Pero bueno, más fácilmente cerramos Venimos a donde está el ífono El acceso Buscamos abrir la ubicación del archivo Venimos a donde dice Poenix Product Y aquí le damos pegar Y ya lo tengo pegado Por eso me sale reemplazar Listo Cerramos Una vez que estemos aquí, abrimos el Poenix Abrimos el Poenix Y ya lo tengo que ver ¿Vamos? Vamos a ver Y ya lo tengo que ver ¿Vamos? Aquí tiene que estar en Connections Y aquí tiene que estar en no Connections Ahora nos vamos donde dice File Vamos a open product Seleccionamos RM800 Que es para este Tiene que estar en Connections teléfono para este modelo, damos OK, venimos a donde dice Flashing, ponemos Fillward Update, listo, aquí vamos a dar en estos tres puntitos suspensivos, vamos a dar clic, seleccionamos automáticamente nos va a salir solo uno, seleccionamos S, damos OK, damos en Deep Pump USB Flashing, y estando aquí, vamos a hacer lo siguiente, el teléfono tiene que estar apagado, porque se supone que no va a encender supuestamente el de ustedes, por eso lo que están aquí, buscando como revivirlo, pero bueno, si es que simplemente te da un error el sistema, este es el método para que ya no vea esos errores, flashearlo, vamos a conectar, al momento que conectamos, vamos a dejarlo ahí, vamos a dar SWRZ, ahora, aquí dice, desconecte el cable USB del teléfono, no del computador, del teléfono, se desconecta, dice, quita la batería, vamos a dar esta parte del teléfono, quitamos la batería, dice, conecta el cable USB, conectamos el USB, dice, inserta la batería, insertamos la batería, presione el botón power, encendido, presionamos, uno, dos, tres, soltamos, damos clic en aceptar, y empezará automáticamente el flashear, esperamos, esto tarda un poquito, pero no le movemos, cuidado, voy a ponerlo boca abajo, cuidado si le sale la batería o algo por el estilo, no desconecten en el cable de datos, no se le mueve, y ahora simplemente a esperar, automáticamente el teléfono se nos va a reiniciar. Listo. Ahí ya te sale el mensaje, en el cual dice que ya tu teléfono fue flasheado, entonces de aquí ya nos va a aparecer en inglés, las opciones en inglés. Ahora en este momento el teléfono está de fábrica. Ya podemos desconectar, damos clic en aceptar, cerramos, 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 listo, ya podemos Vamos a poner la tapa, la vamos a aceptar y como podemos ver ya está el teléfono que nos salen las opciones para escoger el español, la fecha 28 febrero 2015. Unas 3 y 16. Listo. El teléfono ya está funcionando. Listo. El teléfono ya está funcionando. 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 El teléfono ya está funcionando.